Me siento cerrado, mirando a los lados, pensando agarrado que pase ese olvido Siete pecados que me adjudicaron, lo siento mamá, acabaron conmigo Ahora no estoy tranquilo, por no aprovechar todo el tiempo perdido Y es por mi culpa si ahora no olvido, es por mi culpa que no ha aparecido Ya me lo sé, ya me lo sé, todos esos cuentos yo ya me lo sé Piden azúcar, se llevan café, se extienden la mano, pues olvídate Quieren buscar algo de sonido, amigo, estoy tranquilo Si tú y yo sabemos que eres veneno y el tiempo puso en tu camino Algo que no puede dar, nigga, chico, you match Picard y fauna, they both really ought to cry Algo que no puede dar, nigga, chico, you match Picard y fauna, they both really ought to cry Algo que no puede dar, nigga, chico, you match Quieres venir, quieres de mí, todas esas cosas pasaron por ti Lanzaste la piedra porque eres un heel, le escondes la mano por fuera de aquí No puedes morder la mano que dio de comer, la mano que calma tu sed La mano que cuando te fuiste a caer, sin miedo te empezó a coger Un poco perdido, man, un poco perdido, man Te comió la envidia de estar por encima y no conseguiste este estilo fresco Con este flow perfecto, ya no le veo contento El rookie ya tiene talento, así que mejor ten atentos Que yo no miento y no soy perfecto, pero todas las cosas las digo a la cara No me lo invento, desde pequeño aprendí que si saca la pipa dispara Y ahora ya no quiero nada, jodo con liris, con fuerza de bala Vacilo mis que y tuneado a limparlas para que miren con sus caras raras Están mirando y no tienen nada que hacer Yo fumando pa' quitarme to' el estrés Subo con to' los que me vieron caer Se aspegan a nosotros por interés Están mirando y no tienen nada que hacer Yo fumando pa' quitarme to' el estrés Subo con to' los que me vieron caer Se aspegan a nosotros por interés Yo, savin' cold Sabe savin' cold, yeah Ah, sí Subo con to' los que me vieron caer 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 Subo con to' los que me vieron caer